Casi siempre en las redes sociales las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, alguien muy pequeñito puede parecer alguien muy grande y alguien muy grande puede parecer muy pequeñito. Por eso tenemos que aceptarnos tal y como somos y no dejarnos llevar por lo que vemos en las redes sociales. Porque al final todo es cuestión de perspectiva. Gracias por ver el video.